Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo, hoy estamos en Paseo de Arte, Los Corralitos, oficiado por la Municipalidad de Guaymallén, lo cual nos da una realidad lo que hacen los artesanos en este lugar, más que una tarea maravillosa, siempre están presentes los medios comunitarios. Hola, soy Macarena, emprendedora de Mendoza, del departamento de Guaymallén, hago artesanías en Macramé y mi proyecto se llama Guaira.artesana. Hola, este es mi emprendimiento, Pastelería del Cerro Mina, hacemos todo tipo de mesas dulces, tortas temáticas para eventos, casamientos, cumpleaños, 18, hacemos todo lo que es porcelana, adorno, souvenir, así que los esperamos. A todos los chicos que visitan la feria, bueno, en unos minutos, en 15 minutos comenzamos la obra de teatro. Mi nombre es María Luz y junto con Andrea tenemos un emprendimiento que se llama Las Manos de Andy, fabricamos piezas de cerámica artesanal, todo es utilitario, todo es vajilla y es todo apto para microondas, lavavajillas, todo se puede meter al horno y todo está hecho a mano, pintado a mano, con mucho amor. Hola, soy Pablo González, artista de Mendoza, pinto paisajes de montaña, rurales, urbanos, el que sea. Cualquier paisaje me motiva a tratar de transmitirlo a través de pinceladas, puede ser en acrílicos, sobre tela, madera o acuarela sobre papel. Trabajo hace más de 10 años, vivo en Bermejo y bueno, estoy disponiendo acá en el paseo de los coloritos, invitado por la Municipalidad de Guaimayana. Mi nombre es Alejandra, mi emprendimiento se llama Artesanía Jale, me dedico a pintar piedras, cuadritos y estoy conforme en el lugar que estamos. Hola, yo soy Silvia y vendo cactus y suculentas. Nos dedicamos a esto porque nos encantan las plantas y aparte es una actividad, una ayuda económica también. y me llamo Paula. Mi nombre es Alexander. Mi nombre es Brenda. Mi nombre es Matías. ¿Qué conjunto hacen ustedes? Valencia Griegues. 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 Marco Merlo, también integrante de Orquesta de Guitarra y bueno, juntos somos Ezequiel Sandoval y Marco Merlo y hacemos un poco de Jazz Swing se le damos Gypsy Jazz o Swing Hola ¿Estamos todos listos? ¡Sí! ¿Listos y preparados? ¡Sí! Buenísimo, entonces a la cuenta de tres va a salir la titiritera a presentar la función ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Buenísimo, entonces a la una a las dos no, no, cuento yo cuento yo la vamos de nuevo a la una a las dos bueno, hola para todos yo soy Andrea Velázquez del elenco de la gente yo soy Aurora pará, Aurora, pará yo soy Andrea Velázquez la titiritera del elenco de la bruga y yo soy Aurora y hemos venido acá a la feria de los artesanos de Corralito a ver todas las cosas hermosas, maravillosas y divinas que hay acá en esta feria no se las vayan a perder un beso para el canal Giramundo ¿Así era? ¡Ay, menos mal que me acordé! ¡Un besito! ¡Chau! Reportó Eduardo Jiménez desde la localidad de Los Corralitos para el noticiero de Giramundo TV comunitario ¡Aforzado! ¡Aporzado! ¡Ahora a ver! ¡Aporzado! ¡Aporzado! ¡Gracias!